Yo me siento muy afortunada por mi herencia, por mis raíces, pero también a lo que yo he llegado hoy en día. He viajado el mundo trabajando en el mundo de las modas después de vivir y trabajar en Milán, en París. Llegué a Nueva York hace unos 20 años y también ahí vi tanto las alegrías y las vicisitudes de la vida cotidiana. El 28 de julio del 2006 me hice ciudadana de los Estados Unidos con gran orgullo, el privilegio más grande en el planeta Tierra. No puedo y no lo haré tomar las libertades que este país ofrece como algo por sentado, pero estas libertades tienen un precio tantas veces. Los sacrificios hechos por nuestros milteranos nos lo recuerdan. Gracias por ver el video.